la bruja ruca la bruja ruca vivía en un espeso bosque un día en el que el viento soplaba muy fuerte salió en su escoba en busca de aventuras pero la bruja ruca no se amarró bien el sombrero y el viento se lo voló el sombrero cayó en la cabeza de un granjero que labraba el campo el granjero sintió que volaba y en un 2x3 acabó de labrar todas sus tierras el granjero iba feliz a enseñar el sombrero mágico a su mujer cuando el viento se lo voló el sombrero cayó en la cabeza de una viejita que lavaba su ropa en el río la viejita sintió que volaba y en un 2x3 acabó de lavar un enorme cesto de ropa sucia la viejita iba feliz a enseñar el sombrero mágico a sus hijos cuando el viento se lo voló el sombrero cayó en la cabeza de un niño que guiaba una carreta cargada de bultos el niño sintió que volaba y en un 2x3 recorrió todo el camino y llegó a su casa el niño iba muy feliz a enseñar el sombrero mágico a sus padres cuando de pronto vio una bruja que volaba por los aires la bruja le dijo al niño dame ese sombrero el niño le contestó este sombrero me lo trajo el viento la bruja ruca le contestó el sombrero es mío el viento me lo voló el niño se lo devolvió entonces la bruja ruca le dio al niño una bolsita con monedas de oro como recompensa el niño se fue feliz a entregar el dinero a sus padres la bruja ruca también se fue feliz a su casa había recuperado el sombrero mágico para hacer sus divertidas travesuras fin la bruja ruca